Hola, hola, hola a todos. Para quienes no me conocen, yo soy Ana Bormatis. Y hoy les estaré presentando un poquito más a mi ciudad. Venganse conmigo. Específicamente en la calle Bermudetón. Estoy caminando a ver qué queremos al día de hoy. Bueno, que suena mi señora, eh, soy yo qué hace. Ah, esta es la luz. Cinta de zapatos. Es para que conozca un poco de la avenida de la Armuda. Una tienda, colchones, de cholas, bueno que le decimos cholas, calzados. Esta calle, al final, nos lleva al mercado de la ciudad de Cumaná. Este es uno de los centros comerciales, como pueden ver, escasez luz. Se cuelga luz, bueno, que les puedo decir, pero se cuelga luz a las calles, porque están abiertos los comercios. Y aquí vamos, centros comerciales, uno de los centros comerciales que les pueden conseguir, zapatos, bastantes zapatos. Y muchas cosas más, por supuesto, porque aquí en este hay bolsos. Ya salimos nuevamente a la avenida Bermúdez. A la altura de la tienda más grande de telas, aquí en la ciudad de Cumaná. El Castillo. El Centro Comercial Humana Plaza. El Centro Comercial Humana Plaza. Hoy está haciendo un sol muy brillante, radiante, espectacular para todos los que nos gusta el sol. Vamos hacia el huelga de unión, pero hay super colas en la arena, una cola larga de larga de larga. Aquí vamos a hacer la cola. Ahora, señores, esta es la avenida Bermúdez, como también le dicen la calle Bermúdez. Aquí nos queda el santuario de Nuestra Señora de Altagracia. Esta es una malicería al jume, madera, voy a conseguir madera. Este edificio que encontramos aquí es Ciudad Humana. Son las colas para el banco. La que vean hoy atrás de mí, la cola del banco. El sol brillante como es. Aquí es Ciudad Humana. Ya el comercio está activo. La gente está haciendo su compra. En la avenida Bermúdez. La avenida Bermúdez. La avenida Bermúdez. Tenemos que ir a otro banco. Nos pueden venir a compartir un café, un café, una torta, aquí están los precios. Si les puedo mostrar un poquito de sorpresa. ¿Tiene una perraza en Madrid? ¡Ah, aquí me encontré un amigo! ¡Hola! 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 ¡Nos me guardamos! ¿Cuánto tienen los aguacates? 15, 25 15, 25 25, la 10 25, la 10 Aguacate, señores 2 aguacates por 25, señores Seguimos por aquí La media amarilla ¿Cuánto tienen la piña? ¿Cuánto tienen la piña? ¿Cuánto tienen los dos muchachos? ¿Cómo la deja en la calle? vamos vamos muy pequeña con su pati me encanta caminar, me encanta mirar y me lo traje hoy, hoy se me ocurrió vamos para la calle, vamonos a caminar la avenida Bermuda y la avenida Amarillo caminando, caminando ahí ya todos juntos cuantos tienen estos besos? 13 bolivares 13 bolivares los besos brazos bombones eso que les mostré ahorita los besos solo que les agradecemos aquí besos pero esos besitos tienen coca y harina, trigo y papelón eso es lo que hicimos un dulce muy típico aquí en la ciudad de Comanaje aquí estamos con metelas 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 y saldo para el que conoce a Comaná sé que todo esto lo recuerda el que no está aquí y el que quiere venir a conocer a Comanaje y estos árboles son del parque Guayquerí y dentro de un poco le hablaré sobre el parque pero hoy solo nos dedicamos a caminar un poco y hablar sobre las avenidas y 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